Bien amigos, nos encontramos con Manuel Fortuna. Manuel, un disparo electrizante faltando unos segundos para darle la sepultura al conjunto de los Prados quienes batallaron hasta el final contra ustedes. Le damos la gracia a Dios por este partido. Tú sabes que entramos muy lentos, muy relajados, muy confiados. Pudimos en el último cuarto hacer otro juego, pasarle. Y no, yo no me metí un tiro en el juego entero y tú sabes que yo confío en mí y gracias a Dios cayó el tiro. Sabemos que significa mucho pasar a la final, pero en tu corazón enfrentar a Mauricio Valle, que es un rival histórico, ¿qué significa para ti enfrentar a ese equipo que está ya prácticamente adentro? No, yo me siento contento. Ya esta va a ser la final fácilmente, ni yo ni sé. Nosotros lo que tenemos es concentrarnos, jugar otro juego y que gane el mejor, como dice el refrán. Manuel, un cambio de dirigente en medio de la temporada, algunas cosas, algunos ajustes. Lo más difícil en esta temporada, ¿qué ha sido? No, 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 nosotros hemos practicado bien, nosotros hemos ajustado en cada juego que hemos jugado. Nosotros vamos a ver videos, a plantear y a buscar química para entrar el viernes, si Dios lo permite, para la final. Este partido fue apretado. ¿Pasó por tu mente alguna vez que podían perder el partido, cuando viste que se puso de dos o de tres, faltando poco tiempo? No, no, nosotros confiamos en nuestro equipo, nosotros confiamos en nosotros mismos. Nosotros lo que pasa es que estamos muy relajados, porque este juego es muy difícil, tú sabes que la confianza es parte del fracaso, pero gracias a Dios pudimos tener la ventaja y ganamos. Ya con el pase a la final, la mentalidad de tú como todo un veterano, como todo el capitán del equipo, ¿cuál es la mentalidad tuya ahora? No, 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 practicar, practicar, practicar y esperar el momento que llegue, si Dios lo permite. Muchas gracias, mañuel. Gracias a ustedes. Las palabras de Manuel Fortuna, en la victoria hoy del Club El Barrias, Rafael Félix para Pío Deportes.